Hoy, 8 de septiembre, nuevamente nos reunimos con Oso Gris y Oso Café. El fin en la mente español es conocer y realizar el trazo de la letra L. Los chicos observaron el trazo de la letra L y asimismo un cuento donde se observaba la letra L. Conocieron algunas palabras con letra L y las escribieron en su libreta. Todos muy bien ordenados. Colocaron un listado del 1 al 5 y asimismo fueron escribiendo sus palabras en su cuaderno. Comenzamos con matemáticas. Fin en la mente. Conteo y reconocimiento de numerales. Los chicos al conocer del 1 al 30 observaron un video donde aparecían muchos animalitos del mar y reconocieron algunas cantidades. En algunas imágenes, ellos tenían que observar y mostrar en la pantalla el número de animalitos que había. Después, colocaron el número de semillas que correspondía a cada número. Es así como concluimos nuestras actividades del día de hoy. Muy bien chicos, lo realizaron excelente. ¡Felicidades! ¡Felicidades!